La Biblia de la Biblia 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 ¿Querés que te junte las bolas? Bajá el volumen chabón, que vamos a grabar ¿Estás grabando? Sí Mira Ah mira, me trajo una luz Me trajo una luz Qué buena frase Sí Voy a abrir El mapa Para ir Voy a abrir El mapa Para ir volando Bailando Hasta loco Del huracán Bailando Hasta loco Del huracán Hay una luz ahí Encéndela y Sí Hay una luz ahí Encéndela y Vení Yo estoy mirándote En el espejo amarillo En el espejo amarillo Yo estoy mirándome En el espejo amarillo Voy a subir al tejado para huir Voy a subir al tejado para huir Voy a subir al tejado para huir Volando Volando Hasta loco Del huracán Bailando Hasta loco Del huracán Del huracán El huracán Enel No hay No hay No hay No hay Los Yo estoy mirándome en el espejo amarillo Yo estoy mirándome en el espejo amarillo Yo estoy mirándome en el espejo amarillo Gracias por ver el video.